Quiero olvidar No, no quiero despertar Te quiero imaginar Eterna como el viento No, no hay nadie a quien Te cuento No, no hay nadie a quien Te cuento No me acostumbro No te dejo de pensar No, no hay nadie a quien No hay nadie a quien Te cuento No hay nadie a quien No hay nadie a quien